Y seguimos, seguimos bailando señores, recordamos el próximo 5 de baño, la música del cobalde constantemente vivo aquí, en el de Carlos Rodero. Seguimos bailando señores, recordamos el próximo 5 de baño, la música del cobalde constantemente vivo aquí, en el de Carlos Rodero. Seguimos bailando señores, recordamos la música del cobalde constantemente vivo aquí, en el de Carlos Rodero, la música del cobalde constantemente vivo aquí, en el de Carlos Rodero. Seguimos bailando señores, recordamos el cobalde constantemente vivo aquí, en el de Carlos Rodero, la música del cobalde constantemente vivo aquí, en el de Carlos Rodero. Gracias. ¡Vamos! ¡Saluditos de cámaras enamoradas! ¡Y por el finito aquí enamoradas! ¡Nos dices a dónde hablas! ¡1 por 8! ¡1 por 8! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!